Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duela el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte Samina, mira, santa de igual, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, santa de igual, porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, da lo que siento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira, santa de igual, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, santa de igual, anahuaca Samina, mira, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, santa de igual, porque esto es África Ami, la matroni, biggie, biggie, mamá One, eh, two, set, pati, susa, la matroni Biggie, biggie, mamá From east to west, pati, huaca, huaca, ma, eh, eh Huaca, huaca, ma, eh, eh Samina, mira, santa de igual, eh Cos this is África Samina, mira, eh, huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, santa de igual, anahuaca Samina, mira, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, santa de igual, porque esto es África Jango, eh, eh, Jango, eh, eh Samina, mira, santa de igual, anahuaca Jango, eh, eh, Jango, eh, eh Samina, mira, santa de igual, anahuaca O que es West África O que es West África Samina, mira, eh, eh Vuela, vuela Vuela, vuela ¡Venga! 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 Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas, no vale el golpe, no existe el miedo.